¿Cómo se llama? En un tercer escalón se sitúa la Triple Alianza de Izquierda, que habría convencido a entre el 10 y el 15% de la población. Pero todo esto no dejan de ser estimaciones. La participación de los ciudadanos jugará un papel decisivo en los comicios de este 13 de octubre.